Larga la carrera, se largó la carrera señoras y señores, se largó el semáforo por los verdes, se larga la carrera, categoría K100, categoría K100 larga la carrera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ...a la grilla de largada ¡Gracias! ...a la primera categoría Señoras y señores, a cinco vueltas a cinco vueltas que finalizaban Oscar Cardenas sigue al primer lugar Seguimos por la T Beit Saddam Oscar Cardenas primer lugar ...seguimos... Oscar... Esa pasa los de los carnes más. En primer lugar, seguido por Andrés Paná, Vicente Pesadó y tercera posición. Vicente Vierro, cuarto lugar, Luber Vierro, quinta posición, sexto lugar, José Castro, séptima posición, Cristian Rojas. A veces claude, en el estado de la misma posición, Cristian Rojas. Décimo, el primer G制en Vierro, décimo primer G制en Vierro, falta de ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí estamos en el corazón de la frente nosotros, Oscar! ¡Gracias! 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 Se viene la vuelta final. Se viene la bandera Cuárdros... Se viene la Cuárdros... ¡Se llama! ¡Se llama! Óscar Cárdenas, que es el más alto impacto que va a ser dejando el profesor, que es el más alto impacto. Aquí está, señoras y señores, hasta el momento del ganador, se va a la bandera, Cárdenas, ahí está Cárdenas. Cárdenas, 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 pasando las otras curvas, se viene la Cárdenas. Señoras y señores, la bandera, ahí está Cárdenas, Jaro. La Nóscar Cárdenas, y la Nóscar Cárdenas. El tercer destelar de la carrera. El peñal, el vecino para los pilotos de Rótax, pilotos de Rótax. A la linda de Larga, pilotos de Rótax, a la linda de Larga, a la linda de Larga. Los pilotos de Rótax, a la linda de Larga, por favor. ¡Vamos! 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 Un saludo para Francisco Cicón, ganadora de esta carrera. ¡Celera Gala, carrera, señoras y señores! ¡Ahí está, retocción carrera! 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 ¡Ahh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ahí está, retocción carrera! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!